¿Sabías que Lois Witton fue el hombre que inventó el lujo moderno? Con 16 años llegó a París desde su región natal, tras dos años de camino a pie, y solo aprendió a leer y a escribir, pasado los 20. Witton, una de las primeras personas en comprender la importancia y el valor de dar su nombre a un objeto, no fue en realidad el primer Lois Witton, nacido en ancha y frontera con Suiza, el 4 de agosto de 1821, recibió el nombre de su hermano mayor, que murió con apenas un año de edad. Hijo de molineros y analfabeto, el francés Lois Witton tuvo uno de esos destinos excepcionales retratados en la literatura del siglo XIX al construir una industria prolífica marcada por las invenciones técnicas y sus relaciones con la alta sociedad. Cuando murió en 1892, casi a modo de testamento, elaboró un catálogo con todas las creaciones que había hecho sin quitar ojo a las novedades de la revolución industrial y la emergente industria del turismo, que la acompañó al crear las primeras maletas planas con telas, cerraduras inquebrantables y otros accesorios de ocio. Fue sobre todo un gran visionario, los monogramas en sus maletas, los pedidos especiales, él desarrolló todos los códigos de lujo, explica F. Stephanie Bombicini, autora de Lois Witton, una saga franca y sé, cuyo documentado libro revela las grandes sombras de los Witton. Comenzó como aprendiz de Romain Marechal, fabricante de baúles y embalador de vestimentas en los desplazamientos de la realeza y la nobleza y en 1854 creó su propia empresa de objetos de viaje con la que pretendía llegar a los poderosos que visitaban el mundo.